Buenos días. Susana, bueno, preocupados acá por la situación del establecimiento, muchos robos en el último mes. Sí, fueron bastante. Así que, bueno, pero ya la gente y todos los que apoyaron a la escuela, gracias a Dios con el apoyo de ellos, hoy se está solucionando un poco. ¿Cuántos robos han registrado ustedes últimamente? Y en el mes de agosto, 13. Fueron 13 así seguidos. O sea, como, bueno, 13 en este mes y fuera de los anteriores, ¿no? En el mes de enero que se llevaron los ventiladores de la escuela, cortinas, rompieron los armarios. Bueno, después, en este mes, rompieron las rejas de la cocina. De allí sacaron elementos de limpieza, también alimentos, ollas. Después, cuando hicimos arreglar eso, comenzaron a entrar a los grados. En los grados abrieron los armarios, se llevaron pelotas que tenían cada grado, también un grabador, útiles, cuadernos de los chicos. Cuando terminaron con eso, nosotros hicimos beneficio con la cooperadora y colocamos reja en la mitad de la escuela. Después, como quedó la mitad de la escuela sin reja, comenzaron ahí a saquear. Comenzaron rompiendo las puertas y sacando los escritorios y sillas. Se llevaban de cuatro sillas por cada grado, cuatro a seis sillas. Y después que terminaron de sacar los escritorios, ya comenzaron a sacar las puertas de los baños. Primero del baño de los niños, de los varones. Y después, ya lo último, que fue esta semana pasada, ya entraron al baño de las mujeres. Se llevaron a puerta del frente y creo que dos puertas del baño. Ahora, Susana, por lo que usted cuenta, falta que se lleven el pizarrón y no quedaba nada en la escuela esa. Y sí, desgraciadamente sí. Y la policía, perdón, le preguntaba, ¿la policía ha logrado identificar a estos delincuentes? Y bueno, saben que son niños, pero yo sí los vi. Los vecinos también, porque ellos me llaman por teléfono. Si bien uno no va todos los días a la policía a hacer la denuncia, porque te imaginas que yo iba a hacer un día la denuncia, que habían encontrado una persona muerta, he estado hasta las 10 de la noche, al otro día volví, otra vez hay poco personal en la policía, entonces tenía que volver a los dos, tres días de nuevo, pero ya ir a sentar, a dejar registrado que durante esos tres días habían entrado a la escuela. Y yo otra vez de nuevo y así. Yo sí soy agradecida de la policía, porque la policía siempre, o sea, aunque llega un poquito tarde, porque ellos están ocupados con otras cosas que pasan, pero bueno, la última vez, el sábado a la noche, que estaba llevándose la puerta de sexto grado, yo pasaba en la procesión de la Virgen de Urcupiña, por frente de la escuela y la radio Libertad al frente, cuando veo que venían dos niños que deben tener entre 10 y 11 años. ¿Ellos robaron? Me llaman, esos son, son niños, comandados por gente grande, que están en la vía o en las esquinas así, esperándolos. Entonces, a mí me llamó la atención y me paré, entonces, cuando los vi que se acercaron a la alambrada de la escuela y comenzaron a los silbidos. Cuando ellos silban, entonces, yo ya empiezo a gritarlo a los chicos, y mi hija me dice, mamá, están llevando una puerta. Entonces, yo ya los empecé a hablar y comenzaron a disparar. Por atrás me fui corriendo de ellos, y un señor de seguridad de Agua de Salta, él empezó a correr conmigo, y un vecino que todas las veces, este señor Omar Heredia, que soy muy agradecida de ese señor, porque ese señor no duerme casi, porque vive al frente de la escuela, y es el que está cuidando. Siempre me llama por teléfono, llama a la policía, él sale con sus perros a correrlo, a los que están ahí. Bueno, también él fue otro señor, este Walter Ruiz. ¿Y los alcanzaron o no? Hasta que llegamos a querer agarrarlo y tiraron la puerta. Pero se dispararon. Llegó justamente la policía y la presidenta de la cooperadora, que vive a cinco cuadras de la escuela, y ya le habían ido a avisar a ella que estaban robando en la escuela. Entonces, ella es la que llamó a la policía. Y ella llegó corriendo a la señora también. Susana... Casi junto con nosotros. ¿Estos chicos que son los que roban, son chicos, ellos viven en Pichanal? Sí, sí. Yo, este, son de Pichanal. Yo reconocí a uno, pero desgraciadamente todavía no lo puedo ubicar. La verdad que no sé si es de mi escuela o de dónde, porque justo yo estoy con licencia médica. Cuando me llamaron ustedes hace rato, yo estaba en el médico, por eso les dije que esperaran un ratito, porque estoy con el médico. Por detrás de todo esto que me llevé mucha tensión, nerviosa, estoy con un problemita de salud, pero, este, bueno, igual adelante, ¿no? Ajá. Que tampoco yo estaba muy de acuerdo, porque la verdad que los niños tienen que seguir en clase. Yo hablé con los padres y les dije, no, ustedes si quieren hacer una marcha o lo que fuese, eso está en ustedes, pero déjenos a nosotros dar clases, porque no perjudiquemos a los chicos quitándole horas de clase. Menos mal que fue un rato, el intendente se acercó a la escuela y, bueno, ahí habló con los padres y la promesa de que él mandaría un sereno, que está yendo ya el sereno, y que, bueno, él pagaría la mano de obra de la mitad de la reja que está en la escuela y, bueno, se pondría a las puertas. Pero, bueno, los papás que quieren la tapia, nosotros también queremos la tapia, porque el cercado perimetral ya no da más. Por más que nosotros lo volvemos a tejer, lo vuelven a romper. Claro. Entonces, por lo menos la mitad, yo sé, a mí el ministerio, los del ministerio me decían que no es recomendable una tapia, pero acá en Tichanal, la verdad que todas las escuelas están haciendo tapia, porque yo creo que en parte es lo único que, por lo menos, va a atajar un poco. Claro. Pondremos alarmas. Las cooperadoras trabajan. Eso uno tiene que ser muy agradecido y reconocer que la gente es muy colaboradora. Si los papás se han enojado es porque todo lo que hay ahí es por esfuerzo y trabajo de los docentes y de los padres, las cooperadoras que son de la iniciativa y los papás que ponen la plata. Porque uno le da una rifa y los papás son los que ponen el dinero. Bueno, Susana, yo le quiero agradecer mucho. Le mandamos un fuerte saludo desde acá, de Salta, de Express, y vamos a esperar y estar atento a todo esto y esperar que en algún momento esto se solucione. Muchas gracias. Te voy a aclarar algo. Todo esto tenía conocimiento en el Ministerio de Educación, porque yo cada vez que entraban a robar, lo llamaba al licenciado Barrio. Le decía, licenciado, me robaron de nuevo. Él vino, vino como tres, cuatro veces. Y bueno, y estaba gestionando que nos iban a dar un subsidio para que nosotros repongamos los ventiladores que nos robaron en enero, porque nos robaron 18 ventiladores, y colocar los videos, porque todos los videos casi de la escuela están rotos. ¿Y qué pasó? ¿Se los dieron o no? ¿Cómo? ¿Le dieron todo eso, los ventiladores? ¿Qué pasó? No, no, no. No, el licenciado Barrio dijo que eso demoraría 15 a 30 días, así que estamos esperando a ver que... Bueno, ojalá que, bueno, a nosotros nos escucha la gente del Ministerio de Educación, ojalá que le den una respuesta rápida y que de a poco vayan reponiendo lo que se robaron. Le agradezco, Susana. Se pusieron parte, pero lo volvían a robar, así que bueno, esperemos que con la reja no. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por estar atentos a esta situación. Hasta luego, gracias.